El coronavirus no nos cambiará el humor. Hola mamás y papás, este es el coronavirus. Es un bichito que enferma a las personas fuera de casa, sobre todo a los abuelitos. Es muy pequeñito, tanto que no se puede ver. La verdad es que es algo feo. Y también es algo malo. Y da un poco de miedo. Por su culpa no podemos salir de casa y eso... Me enfada y siento que esto es injusto y me da un conos de gritar. Y me pone triste porque echo de menos a mis amigos y a mis abuelitos, me dan ganas de llorar. A veces me pongo nervioso y no sé muy bien qué hacer, así que corro de un lado para otro sin haceros mucho acaso. Lo siento mamá, lo siento papá. Pero ahora que estoy en casa, me he dado cuenta de que... Aunque me enfade, puedo respirar profundamente. Y entender que si estamos en casa es para no ponernos malitos. Que si me pongo triste, debo ir a abrazaros. Porque sé que siempre me vas a entender y a consolar. Además, muy pronto volveré a ver a todos mis amiguitos. Seguro que pronto encuentran una vacuna. Y que si me pongo nervioso, debo contar hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro... Y hablar con vosotros. Sé que encontraréis la solución. Dándome un baño calentito o poniéndome música para bailar o haciendo un bizcocho juntos. Ahora sé que todo va a salir bien, porque yo me quedo en casa y... Estoy feliz de pasar más tiempo con mi mamá y mi papá, mis hermanos y jugar con todos mis juguetes. Y me siento valiente, porque sé que podemos conseguir ganar al coronavirus siendo listos y no saliendo a la calle. Y me siento con calma, porque puedo estar en casa hasta que todo se solucione. Gracias a los médicos, los policías, las personas que trabajan en los supermercados... Gracias. Así que no dejéis que el coronavirus os cambie el humor. Fin.